Hoy os traigo nuevas noticias, nuevos cambios que ha habido hace muy poquito, y ojo porque realmente no se trata de una actualización como tal, de hecho no hay parche, no tenéis que descargar nada, pero así que durante ese tiempo del mantenimiento, esos 30 minutos que ha habido de mantenimiento, se han hecho ciertos cambios que vamos a hablar hoy, así que nadie me pregunte a Taru el parche cuánto pesa, no lo tengo para descargar, lo tenemos dividido en dos puntos importantes, por un lado tenemos el paquete de agradecimiento, que ahora vamos a hablar un poco en qué consiste, y por otro muy diferente tenemos, bueno pues un balanceo, hablaremos de lo básico, de lo principal, pero voy adelantando que todos los detalles numéricos en cuanto al balanceo, lo voy a dejar todo traducido en el grupo de Discord que tenemos en la descripción de cada vídeo, más que nada porque son muchos datos y nos puede dar un derrame cerebral, y yo no quiero eso para vosotros, y como siempre bueno pues después de este vídeo me gustaría que me dejarais los comentarios que os ha parecido realmente el contenido que hemos tenido, pero con cariño, con cariño, por cierto que no se me olvide que mañana seguramente tendréis un vídeo muy interesante, no es ningún tutorial, no es nada de relacionado con un análisis, nada nada nada, pero es muy interesante porque va a haber sorpresa, y vamos a empezar ya con el paquete de agradecimiento a la comunidad, vamos a leer un poco, el paquete de agradecimiento a la comunidad está aquí y todos los que hayan jugado al Outrider, hasta la fecha lo recibirán, y vamos a ver cómo está formado ese paquete de agradecimiento, se le ha otorgado a sus personajes más experimentados, un arma legendaria lanzada al azar, que no se ha conseguido previamente en ningún personaje, si tu inventario está lleno, busca la arma legendaria en tu alijo, si tanto tu inventario como tu alijo están llenos, el arma legendaria aparecerá la próxima vez que libere un espacio de inventario y reinicie el juego, si ya has encontrado previamente todas las armas a tu personaje se le otorgará el arma más rara para su clase, yo he estado mirándolo entre las armas y no me han dado nada, o eso o es que yo no he visto nada o como sale de siempre el triangulito amarillo tampoco me he percatado si me han dado algo nuevo, pero os adelanto que tienen toda la pinta que o me han dado una repetida o no me han dado nada nuevo, así que me voy a aguantar un poco, qué triste mi vida, bueno continuamos, titanio adicionar según el nivel de tu personaje, tampoco lo veo, se ha desbloqueado un nuevo gesto, frustración para todo tu personaje, bueno ya eso lo miraré ya tranquilamente, es posible que sea necesario reiniciar el juego para que aparezca, gracias por todo su apoyo desde el lanzamiento de Outrider, siempre estamos escuchando los comentarios y seguimos tan comprometidos como siempre con mejorar y mejorar su experiencia, qué arma legendaria obtuviste como parte de este paquete, háganos saber en la respuesta, esto está puesto en el foro de ellos, así que mi respuesta sería un texto en blanco, ya fuera broma seguramente me habrán dado algún arma pero realmente no sé cuál, lo que sí es cierto que la gente del grupo de discord pues ha comentado que sí que han recibido armas, yo por ahora no tengo ni idea si he recibido o si no ya investigaré un poquito por mi cuenta, esta sería la primera parte de estos cambios y ahora vamos a hablar un poco de lo siguiente del balanceo, aviso de cambios en el equilibrio, hemos aplicado varios potenciadores a la armadura y a las habilidades del jugador, en concreto hemos aumentado en gran cantidad y re equilibrado por completo la salud disponible en las piezas de armadura, también hemos potenciado ciertas habilidades de clases y sus modificadores, ya pues nos indica una lista donde podemos comprobar todos esos cambios, quiero leer un dato muy importante en cuanto a la salud en la armadura, indica la salud disponible en las piezas de armadura, se ha aumentado considerablemente y se ha re equilibrado, ahora es posible duplicar la salud del personaje de manera efectiva usando ciertas piezas de equipo, anteriormente invertir para mejorar su salud no proporcionaba suficiente ganancia de valor, este cambio facilitará la creación de una mayor reserva de salud y la supervivencia por más tiempo, por lo que esto sería un beneficio bastante curioso, y ya por último pues tenemos las notas de ese balance para todas las clases, como estáis comprobando ahora mismo aquí para el devastador, para el piromante, para el tecnomante, incluso también para el trickster, se han cambiado ciertos atributos en relación con esas habilidades, como por ejemplo un aumento del daño o a lo mejor una recuperación más rápida de esa habilidad, pero sobre todo se ha aumentado el daño de ciertas habilidades, lo dicho está la información hasta aquí de este cambio que ha habido durante el día de hoy, vuelvo a repetir, no ha sido ningún tipo de actualización, no ha sido ningún tipo de parches, simplemente unos cambios que ha habido durante el mantenimiento y estamos a la espera de otros parches para nuevos cambios para la semana que viene, como no habían dicho nada yo ya pensaba que no iban a hacer nada esta semana, pero mira esto para mí ha sido una sorpresa y una sorpresa buena, poquito pero bueno, y lo dicho cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios que os ha parecido estos cambios, si os ha gustado, si no, si habéis recibido algún tipo de arma y como no en el grupo de discord voy a dejar toda la traducción de estos balances, porque son muchos datos, es que no terminaríamos nunca, dicho lo dicho, nos vemos en otro vídeo, chao